...en coordinación con distintas unidades de la policía, centralmente con la unidad de tránsito y la caminera. Se están haciendo controles con apoyo de Migración, Interpol, con la unidad de víctimas especiales. En las 10 principales terminales de todo el país, de las 10 principales ciudades, incluida el Alto, se están verificando las trancas de llegada, de acceso a estas principales ciudades. Se está controlando que los conductores no estén en estabilidad, que no tengan aliento alcohólico, que cumplan con la exigencia de la normativa legal establecida, que los conductores estén con el cinturón de seguridad, que los acompañantes estén con el cinturón de seguridad y que los que están conduciendo motocicleta, junto con los acompañantes, también estén con el casco respectivo. Se está verificando que los menores que estén llegando en los buses o saliendo en los buses, estén acompañados de sus tutores, de sus padres de familia, con las autorizaciones respectivas. Esto dentro del trabajo de lucha contra la trata de personas, la trata de menores. Ya me acaban de informar, finalmente, de que un conductor de un minibus está siendo trasladado a este punto, que fue sorprendido con, en esta de abriedad, con aliento alcohólico a la llegada del Alto, y está siendo trasladado en este momento a este punto. Un trabajo importante de la policía boliviana, y aquí mi general está a cargo, Álvarez, y junto con el coronel Arroyo, quienes son los que tienen los mayores detalles acerca de todo el desplazamiento de la policía. Escuchamos las declaraciones del ministro, que están en la mañana para consultarles. Ministro, muy buenos días. Operativos controles se están realizando en todo el país. Sí, por los días, nos ha enseñado la información en parte de los podientes del personal que está en la Chica Riva, donde se ha podido identificar a un conductor que está hablando de imponerse el alcohol, para tomar todas las medidas legales, que está siendo trasladado a las dependencias, posteriormente a tránsito, para que se tomen las medidas de acuerdo a lo que corresponde con la intervención del ministro. ¿Hay algunos encontrados en estos operativos realizados anteriormente, y lo que va al respecto a esta mañana? Sí, hemos desplazado ya un gran contingente, tanto en la ciudad del Alto, acá en la terminal de buses, como en las diferentes trancas, aquí en el Departamento de la Paz. Así mismo se está trabajando en Oduro, Cochabamba, a nivel nacional, personal, con los dispositivos de control, tanto en las terminales como en las trancas, en los arrivos, básicamente. Lo que pretendemos es que la gente o los conductores vayan cumpliendo con todas las normas o las disposiciones, que básicamente no haya conductores en estado de ebriedad, que no haya niños que hayan sido trasladados de manera ilegal, niños, jóvenes, que no hayan sido trasladados de manera ilegal, que los conductores hayan cumplido con las disposiciones, es decir, que no haya, en el trayecto suelen levantar pasajeros, por ejemplo, y hay una saturación de pasajeros en los buses, entonces eso también está siendo controlado. Hay muchas otras situaciones que vamos a ir controlando, y esto lo vamos a ir haciendo de manera regular y más periódicamente. Entonces queremos que los señores conductores vayan sabiendo que la policía va a empezar a hacer controles así sorpresivos, y no quisiéramos que se vean involucrados en situaciones irregulares. Entonces, ya tenemos un caso ya establecido en la Chica Isiva, donde un conductor ha sido sorprendido en estado de ebriedad, el mismo ya va a ser conducido a las instalaciones para que sea procesado como corresponde de acuerdo a la normativa. General, si nos permite, ¿estos operativos podrían ser continuos, no solamente en fechas específicas, o se tienen que dar siempre en estas fechas casi a fin de año, o en estos días, o en estos días? No, no, tiene que ser de manera permanente, lógico, no podemos estar todos los días, pero sí vamos a ir haciendo controles así sorpresivos, y no solamente en terminales, sino también en rutas. Entonces queremos que la gente, queremos que los conductores conozcan este trabajo que va a hacer la policía. Básicamente, entonces, que vayan cumpliendo con todas las normativas de tránsito. ¡Gracias!